En mi caracolera vida No había encontrado a gente como tú Tan ruina y falsa, con tanta ingratitud Tan mala leche, tan cruel, tan belsebú Por eso en este mismo instante Barro la casa y le echo agua bendita Coges tus cosas y te me vas ahorita Pero deprisa, que yo espero visitas Como ya te lo he dicho, que eres un pobre perro Te vas con tu perrada Y como amas las changas, como esa que ahora tienes Te vas a la chancada Y por si acaso aquella chanca Sigue diciendo que yo soy la robada Dile que aquello del salto y el becate Hace ya mucho que no te funcionaba Por eso en este mismo instante Como si nada, jamás nos conocimos Tú por tu lado, yo me voy por el mío Tomas tus cosas y asunto concluido Como ya te lo he dicho, que eres un pobre perro Te vas con tu perrada Y como amas las changas, como esa que ahora tienes Te vas a la chancada Y por si acaso aquella changa Sigue diciendo que yo soy la robada Dile que miente, que no hable tarugadas Y que se vaya también a la changada Y que no lo he dicho